aunque hay para el siguiente vídeo de 5 este es día 10 2 de estos 2 de este otro este donde ya salieron mínimo 100 y el de letras 16 hoy este vídeo lo iba a hacer primero que el otro a subir puta que ya no hay un y que estoy haciendo O y U si están acá ya gané su 100 yo crociera cuando sale el último ya tengo la O nomás la T y la P T P o lo siento a ver acá la E oh está la E a lo mejor es más SDN SN falta hiladeira este vídeo lo voy a subir primero que el otro 50 aquí pueden haber otros 50 me tocó suerte que nomás agarre uno iba a agarrar dos pero no 200 dolarucos 200 lucas en el 16 esta es como para la portada ya la hice el 13 ahorita ando como volatizado ahorita ando como volatizado ahorita ando como volatizado ahorita ando como volatizado y yo pensé que este iba a ser el bueno y resultó aquel 17 14 38 41 32 mira la bolsita 16 50 31 para que se mire así la bolsita y ponerla de foto 25 es clásico es 25 cuando sale la bolsita pero voy de 2 2 25 en el 16 45 aquí es una estrella 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 de los X ya me hizo quedar mal este día 5 43 50 y 100 estrellas estrellas ya salió una 20 puta todos están saliendo ganadores nomás el de 5 no ahí están 20 el 5 porque va para abajo 16 30 36 57 58 22 56 15 51 10 42 casi cuando sale así ya no salen acá 44 19 46 34 48 7 7 9 37 27 55 les digo que todos están saliendo ganadores y a veces que llevo 1 todos perdedores 30 en el 5 a ver en el 4 4 era 16 allá ganan el 16 aquí cuánto trae lo mismo 8 no hay 8 34 23 nada 0 no hay 51 6 39 25 37 y 38 no ganador es más acá tengo unos para que entren a ver a quien le toca escanearlo para para 100 dólares acá tengo otros no esto no sé si los he metido parece que no y si los metí ahí me disculpa no me acuerdo ahí tengo los papelitos pero este sí este no lo he metido estos no sé a lo mejor se ganan 100 dólares 17 y 16 estrella con el kroger fui un día antes y ya no había de estos y le digo al pedajero estos ya no hay si se están vendiendo mucho este y el otro que se estaban vendiendo como pan caliente estrella perdían los dos 18 12 x están ya 100 dólares 50 por 2 mazorca periódico árbol mazorca basman maracas correcaminos basman strawberry pelota víbora o no hoy en el día no compre de pick tree nada más compre el 0 6 7 8 y 0 7 8 9 para todo el día bicicleta molcajete gem armadillo cherries blue 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 vanet silla lagartija silla lagartija estrella y yo creo van a ser los 200 fútbol piñata herradura fútbol piñata herradura no oye oye el rick espier guitarra oye el rick espier guitarra vamos acá también estaba llamar osalia 100 dólares en el 18 ahí está 100 dólares en el 18 hasta ahí quedó el video camaradas chau